Siguimos aquí con la segunda parte de la pata del niño. Niño brillante de la marca Alexandra. Gracias, señores, para sus hijos de 0 a 14 años. Miren qué belleza. También tenemos... Hay de todo aquí. También tenemos sabanitas. Esa cosa está bien linda. Muy ligadita. También tenemos sabanitas de bebé. Tiene. Ya vengo a ver panela. Está bien, mamá. Se mataron. Miren qué belleza. Todo está bello, precioso. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Míralo ahí. Miren, aparte del niño tenemos, tenemos misa, tenemos... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sábanas, cortinas, bañas, 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 deportivas. Tenemos oferta de sábanas. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. De la visita. Esta es la visita. Esta es la visita. Sí, es la visita. Sí, está verdad. ¡Ay, está bien! Sí, 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 sí. Miren, excelente. Así es de todo. Dele llaman, pregunta. Y también tenemos ropita de bebé y tiene cositas de parrugas. Ustedes llaman y nos preguntan por la pata que desean y si la tenemos pues le decimos el día que llegarán y eso. Y también tenemos... Y si quiere se le enviamos a la puerta de su casa también. Y le digo la niña pequeña. Sí, yo soy muy bien y me nacional. Eso trae muchas locas porque miren, todas esas le hemos mostrado y falta, todas esas. Muchísimas. Ay, sí. Sí. Ahora está, ahora están las más grandecitas. Ajá. Sí, hay muchísimas. Sí, hay muchísimas. Sí, porque están como... Mira qué belleza. Es muy bello que está. Sí, allá de abajo está. Sí, allá de abajo está. Sí, allá de abajo está. ¿Qué es donde están? Sí, allá de abajo está. No creo yo. Recuerden que la Navidad se fue pero la Navidad vuelve. Sí, sí, sí. No se deben decir... Eso de Navidad. No, la Navidad vuelve. y llega lo más rápido no crees que llega vamos a vaciar el bulto lo vamos a hacer voy mostrando ahí señor este bulto trae trae hasta pan si miren señores el pampas trae el bulto trae pampas trae pantisitos trae medias trae gomita de la cabeza trae dulcita para las más pequeñitas de los sport wrap pequeñitas trae boxers de bebé otro boxers trae medias y también panty de niños y también panty de niños barredo de niños los misioneros toquen el filtro para ver los mburgh